¿Quién mejor que su esposa, la que él quiere tanto? Sí, me lo ha dicho, está muy enamorado de ti. Y yo de él. Él ha sido el único amor en mi vida. Es curioso. ¿Qué? Que estamos hablando como si fuéramos viejas amigas. ¿Cómo te atreves a presentarte así de improviso, Gilberto? Me abandonaste, sin importar si tenía para comer o no. Si me sentía bien del embarazo... Ya, 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 párale, párale, ya, Gloria, ya, párale. Ya vine, aquí estoy. Vine por ti, ¿qué más quieres, mi amor? Una explicación, saber dónde has estado, ¿qué has hecho todo este tiempo? Lo que a ti te debe de importar es que yo ya estoy aquí. Que te vine a buscar para que te vengas conmigo. ¿A dónde? ¿A dónde? A... Lejos, vamos, nos vamos a ir lejos, lejos de aquí. Las cosas no me han salido como yo pensaba. Estás metido en problemas. Muy serios. Es así. Papá, geniacito, que te cargas, ¿eh? ¿Qué te pasa, Ramón? Perdóname, Lalo, no sé qué tengo. Ha de ser que estoy pensando en Gloria. ¿No ha llegado? No, y eso me preocupa. Voy a ir a buscar a su departamento, no tardo. ¿Para qué? Para saber si no le pasó nada. Cuando hablé con ella, ya venía para acá. Ahorita vengo. Me alegra que Ricardo no esté. Mi esposo salió muy temprano a la oficina. Sí, así vamos a poder platicar con más confianza. Anoche estuvo divino el concierto, ¿no te lo dijo Ricardo? Sí, sí, claro. Esta mañana estuvimos platicando sobre eso. Y me imagino que estarías muy inquieta porque regresó un poco tarde, ¿verdad? En realidad no supe a qué hora llegó. Me dormí muy temprano. Perdón, Marisabel. La verdad es que yo lo entretuve, lo comprometí a que me llevara a cenar. No, tenga cuidado. Yo confío plenamente en mi esposo. Esa es una contestación muy inteligente. Demuestra que no eres celosa y que además estás muy segura de ti misma. Y la verdad es que me parece estupendo porque Ricardo no pudo encontrar mejor compañera. ¿Para qué quieres que me vaya contigo? ¿Para qué ande huyendo de un lado a otro? Es tu obligación como mi mujer, Gloria. Como mi esposa. Tú no me hables de obligaciones. Nunca las has tenido conmigo. Me dejaste. Sin importarte que voy a tener un hijo. Porque tú ya sabes, Gloria, lo que yo pienso al respecto de los hijos. Pienso que ahorita un hijo sería un estorbo. Mi amor, somos jóvenes. Tenemos tiempo de sobra para todo eso. Por lo visto no has cambiado tu forma absurda de pensar. Ya, mi amor, por favor, ya no te enojes conmigo. Vas a ver cómo ahora me voy a portar muy bien. Te lo juro, mi amor. Dame otra oportunidad. Yo te sigo queriendo mucho. Por eso es que regresé. Gilberto. Escúchame. Lo siento, lo siento. Escúchame. Pero ya no te creo nada. Todo este tiempo que he estado sola y abandonada, sin nadie a quien recurrir, he podido darme cuenta del error que cometí al haberme ido contigo. Eres una malagradecida. Después de que regreso hasta acá a buscarte, exponiéndome a que me agarren, Gloria, me salgo. No lo hubieras hecho. No lo hubieras hecho. No lo hubieras. ¿Oíste algo? ¿Oíste algo? Ándale ya, mi amor, por favor. Ya recoge tus cosas y vámonos. Rápido. Podemos tomar un camión, ándale, ¿sí? Vamos. Estoy dispuesta a seguir viviendo de un lado a otro. Y mucho menos ahora que estás huyendo. Puedes irte solo, Gilberto. Porque yo no voy a ir a ningún lado. Tú eres mi chapa y vienes conmigo, quieras o no. Te equivocas, Gilberto. No quiero nada contigo. Voy a vivir lejos de ti. Gloria, no me digas que tienes auto, porque eso si no lo voy a soportar. ¿Y si lo tuviera, qué? Fuiste tú el que se largó. Gloria. Gloria, ya, por favor. No me hagas perder la paciencia. Ven conmigo en este momento. Abre. Abre. Gloria. Gracias, felicitas. Con su permiso, señora. ¿Señora? Marisabel. Se nota que tus sirvientes te quieren mucho. Es que antes que nada son mis amigas. Las considero como de la familia. Marisabel, ¿no has pensado en estudiar música? Disculpa por haber venido a buscarte, pero como no habías llegado, pensamos que te había pasado algo. Te lo agradezco, Ramón. ¿Quieres decirme quién es este tipo, Gloria? ¿De dónde demonios tienes que llegar? Soy Ramón Rivas y ya me conoces. El otro día estuvimos a punto de agarrarnos a golpes. Es la única persona en quien he encontrado apoyo. Ramón me dio trabajo en su taller. Pues vete olvidando de mi chava, amigo. Porque ella no necesita trabajar ni contigo, ni con nadie. Y hoy mismo me la voy a llevar muy lejos de ti, así que es mi favor de largarte y dejarlo solo. ¡Ándale! ¡Para, espérate, no te vayas, por favor! ¡Me estás engañando con este, Gloria! ¡Eso, mate! ¡Conézame! ¿Quién es? ¡Por favor! Hola. ¿Y ese milagro? ¿Por qué tan temprano? ¿Dónde está Mireia? Hoy tiene una entrevista. ¿Salió? ¿A dónde fue? Es increíble. ¿Por qué la dejaste? Deberías de haberte acordado. Mireia se ha vuelto un irresponsable. Ahora tengo que cancelar la entrevista. ¿Y tú te has vuelto un cínico abominable? ¿Qué te traes? La otra noche me engañaste. ¿Creíste que te saldrías con la tuya? Te estuve llamando y no estabas. Te regresaste a seguir la fiesta con los demás y no me dijiste. ¿Pero cómo crees? Más te vale. Mireia, ojalá no albergues ideas extrañas. No creo que sea necesario recordarte que en un santiamente quedas en la calle. Me es muy fácil despedirte, Gabriel. Y entonces sí que sería gracioso ver hasta qué punto deberás ser es hombre y económicamente autosuficiente. No tan rápido, Débora. Tú también quítate ideas equivocadas de la cabeza. Mireia podría enterarse que existe una cuenta secreta a tu nombre y de las jugosas partidas y comisiones que te llevas en casi todo. Y de las que nunca le has dado un solo informe. Hay momentos en que te detesto con toda mi alma. Y otros en que me idolatras. Déjate de celos. Y sobre todo, nunca me amenaces. Eso me pone de muy mal humor. Por supuesto que me gustaría aprender a tocar el piano y muchas otras cosas más. Sabiendo música podrías acompañar a Ricardo a los conciertos que tanto le gustan. ¿Quién mejor que su esposa, la que él quiere tanto? Sí, me lo ha dicho. Está muy enamorado de ti. Y yo de él. Él ha sido el único amor en mi vida. Es curioso. ¿Qué? Que estamos hablando como si fuéramos viejas amigas. Espero que no tengas una mala impresión de mí. ¿Estás dispuesta a estudiar música? Claro que sí. Bueno, aunque creo que es muy difícil. Ay, no. Todo lo que no conocemos nos parece difícil. Pero al final vemos que no lo es tanto. Si quieres, yo te puedo llevar a una buena academia. Además, sería fácil que te aceptaran. Tengo amistades. Dan clases elementales y te servirán mucho. Después, si quieres, yo te puedo ayudar en mis ratos libres. Pero usted está siempre muy ocupada. Sí, pero en el fondo me encanta enseñar. ¿Cuándo empezamos? Pronto. Podemos guardar el secreto y que Ricardo no se entere. Así, cuando ya sepas tocar algo, le das la sorpresa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ay, maldita sea. ¿Qué tienes, Ramón? Ella no va a regresar al taller, Lalo. Gloria estaba con su chavo. La vino a buscar para llevársela. ¿Y ella lo aceptó? Pues no sé, yo creo que sí. Seguro que se va a ir con él. Pero te lo advertí, Ramón. Después de todo es mejor. Esa muchacha no te conviene. Estoy enamorado de ella. La quiero. Pues que sea feliz con ese desgraciado. Deja. Gilberto, ¿en qué problemas estás metido? ¿De quién huyes? ¡Shh! ¡Vete al diablo! ¡Vete, que debe de irme y dejarme en paz en esto! ¡No quiero más problemas! ¡Vete! Trabajando de gata en un taller mecánico, vas a poder vivir, Gloria. Al menos lo estoy intentando y me siento bien. ¡Por primera vez estoy haciendo algo por mí misma! Pues chiquita, si no te vas conmigo, te vas a arrepentir, mi amor. De lo único que me arrepiento es de haberme fugado contigo. Y haber dejado la casa de mi padre. ¡Me avergüenzo de ti! ¡Y del hijo que esperas!